...anunciarle al país que cara al proceso electoral del próximo miércoles, frente a un sector salud desintegrado, colapsado, sin capacidad de respuesta a la atención médica de los dominicanos, el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud, han decidido asumir una postura fuera de lo institucional que es su cargo, para pasar a ser vocero de un candidato que el gobierno quiere imponerle a los médicos dominicanos para evitar la opinión del Colegio Médico y para evitar la lucha por las reivindicaciones, incluidas los acuerdos de noviembre pasado, y que el gobierno hasta ahora ha decidido negar. Dentro de esas pretensiones están no solo que el Ministerio de Salud, no solamente que el director del Servicio Nacional de Salud y que el secretario general del partido de gobierno han hecho convocatoria por lista, llamando a los médicos de manera obligatoria para que vayan a santiguar actos que refrenden la candidatura del candidato del gobierno. Y allí está establecido ejes fundamentales. Primero, anular la pasantía de ley y la pasantía de posgrado. Segundo, el médico que tenga dos empleados tienen en carpeta eliminarle uno de los dos. Tercero, el médico que cumple hoy cuatro horas, porque desde que se fundó el sector salud, el profesional de la salud, en el caso de los médicos, labora cuatro horas más las guardias. Tienen intención, y así lo manifestó el doctor Nelson Rodríguez Monegro, director del Servicio Nacional de Salud, y el licenciado Gustavo Montalvo, jefe de gabinete del gobierno, que sus manos iban a firmar un acuerdo para el cumplimiento no de cuatro, sino de ocho horas, porque el médico, ellos tienen la intención de cualquierizarlo, desmoralizarlo, ultrajarlo y negarle el derecho a ejercer la carrera más noble de la ciencia, como es la medicina. Tienen otro, otro de los elementos es que hay un concurso acordado con el gobierno, y tampoco había forma de que lo cumpla. Los médicos de los hospitales descentralizados tampoco se les hizo el aumento salarial. A los médicos pensionados se negaron a hacerle el aumento salarial. A los médicos de CONAPE, que corresponden al Servicio Nacional de Salud, porque son de salud pública y fueron transferidos por un decreto, también le negaron el aumento salarial acordado. A los pensionados antes del decreto también le negaron el aumento salarial y se niegan a indexarle salarios de miseria que tiene nuestro pensionado. Frente a ese panorama, la falta de inversión, de recursos financieros en el sector salud, la falta de planeación con 57 hospitales intervenidos en un sector salud colapsado, ellos han visto la necesidad de como gobierno y como ministerio y como Servicio Nacional de Salud venir detrás de la búsqueda de la dirección del Colegio Médico Dominicano, para impedirle a los médicos defensa, para impedirle a los médicos expresarse y para tener un colegio médico en mano de un servil que le diga, sí señor, solamente que se acaban de equivocar, porque los médicos dominicanos ya tienen su determinación y es asunto de tiempo. Expresarse el miércoles por la plancha número dos que representamos junto con todos estos médicos para derrotar las pretensiones del Ministerio de Salud, del Servicio Nacional de Salud, por el bienestar del médico y la salud del pueblo.